Fuimos a la Fiesta Nacional de la Ganadería, viajamos con muchos colegas, viajamos con Guillermo Andino, con Juli Navarro, con Fer Carolei, con Ramón Indar, con Marcela Pagano también, y fuimos a visitar la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alviar. Le preguntamos a uno de los jefes asadores que cocinó para más de 1900 personas algunos consejitos para el asado, yo recomiendo que lo escuchen. Andy, perdón que te interrumpa, pero yo en tus historias había visto algo de asado vegano también. Bueno, hay una opción vegetariana, ¿eh? Hay una opción vegetariana, por primera vez incluyeron la opción vegetariana con un lindo contenido social, así que si quieren lo vemos. Perfecto, dale. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivo el Domingo de Viaje. Hoy nos vamos a General Alviar, donde se celebra la Fiesta Nacional de la Ganadería. Viajamos hasta allá para vivir la edición número 38 de esta fiesta que atrae a miles de personas. Arrancamos conociendo un verdadero festival de jineteada en Campo de Doma. Llegado el mediodía no podíamos perdernos los tradicionales costillares al ensartador. Y como queríamos saber un poco más sobre cómo se preparan, preguntamos por el jefe de asadores. Y el preparativo es el día viernes se empiezan a alinear los costillares, se marcan, se alinean y se cuelgan en el ensartador. Y el día sábado a las 6 de la mañana se empieza con el fuego y a las 8 ya están los costillares puestos. Bien. Para las 15 horas se va a entrar al salón brindico. Recomiendo que tenga mucho tiempo. Lleva tiempo, todo tipo de asado lleva su tiempo. Haciéndolo con tiempo sale el asado siempre bien. Bien. Y blanda. Eso. También hay opciones para aquellos que no comen carne y además con un profundo sentido social. Esto es una propuesta que nace entre la Cámara y el municipio. Esto se llama Feria Finca, abro de tus manos. Nosotros de hecho tenemos un espacio que nos ha dado la Cámara, donde tenemos productos frutiortícolas. Lo que nosotros en realidad buscamos es visualizar los frutiortícolas del departamento. Claro. Más allá de que la alternativa para la gente vegetariana y la que no consume carne es buenísima, tiene un significado por lo menos departamental mucho más profundo, que es lo que hemos pensado con el municipio en el área que me corresponde a mí, la Secretaría de Desarrollo, Economía Social y Asociatividad y las chicas del municipio saludable. Llegó el momento del almuerzo y también de las premiaciones. Estuvimos la oportunidad de hacer el sorteo de una camioneta y ellas fueron las ganadoras. No queríamos dejar General Alviar sin recorrer la bodega faraón, parada obligada para los visitantes. Y además conocer cabas del artesano para degustar algunos vinos hechos 100% en General Alviar. Quiero felicitar a los organizadores, a la Cámara de Comercio por el esfuerzo, también al comercio, a la industria, a todos los que han apostado para que esta fiesta nacional en su 38 edición sea nuevamente un éxito. Llegó la noche y el momento de la peña. La gente pudo disfrutar de una buena comida al ritmo de las guitarras y, por supuesto, también del baile. Pero la noche recién empezaba. Todavía faltaba la fiesta de la fiesta y el show de los Totora. Toda la comisión que organizó esta fiesta, que es terrible festival, por muchos años más. Los Totora, Alviar y ¡márchate ahora! ¡Chao! Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros... Gracias por habernos acompañado a recorrer General Alviar. Nos vemos en el próximo capítulo de Vivo el Domingo de Viaje. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no es hoy Terminó con fiesta, obviamente, ¿no? Después de un asadito... Con ganas de bailar... Sí, 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 el saludo para toda la gente de Mendoza que siempre nos ve, nos dice Nos levantamos los domingos ahí en General Alviar, viendo Vivo el Domingo Para Lucas Jerez, Grosso que organizó, Jorge Porta también Al Intendente, al Presidente de la Cámara de Comercio y al Gobernador de Mendoza que estuvieron ahí Gracias por ver el video